y luego Dorlan Pabón no puede conectar bien la pelota y se va a tiro a esquina. El tiro de esquina para Rayado, se lleva la pelota al área. Se levantaba Estefan Medina, le pega fuera del área César Delgado, ha tenido mucha participación en este inicio de segundo tiempo, la pelota para abajo. César Delgado, la salida de Guzmán, el remate con la cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Rayado! ¡Gol de Monterrey, aparece Jesús! Eduardo Zavala, primer poste, el servicio del Chelito. Hay vida en el clásico, tiene vida Monterrey. Apareció Zavala, despertó el tec, hay clásico Sergio Verdirame. Hay clásico, hay vida porque Monterrey se dedica a atacar, porque Monterrey no se, en su propio estadio no se puede estar defendiendo y darle una iniciativa a Tigre. Me parece que la entrada de Chelito Delgado cambia todo, no sabemos cómo va a terminar esto, porque Tigre es un buen equipo, Monterrey un equipo que va a ir en busca de todo, pero por lo menos la entrada de César Delgado hizo ver a este equipo mucho más ofensivo. Y de los pies de él y de la cabeza de Zavala, Monterrey está uno abajo. Gracias.